Dale, dale, dale. Bueno, vamos arriba entonces. A ver, esto pasa después de la expulsión. Ojo, eh, esto es después de la expulsión. Ahora, la idea de América, lo que quiere Jardiné, con 10, con 11, el tipo intenta jugar de la misma manera. Si estoy equivocado, me corrigen, ¿no? Pelota va afuera, este que está aquí, ese lateral derecho, Kevin Álvarez, marquémoslo, ¿no? Y este que está aquí es Sendejas. Veamos dónde está Sendejas. En la cancha, si la cancha mide 100, 105 metros, Sendejas está aquí a 50 metros del arco rival. Corramos la jugada. Aquí está, aquí va a arrancar. Este es Sendejas, ¿eh? ¿Ok? Ahora veamos. Va a tirar una pared en esta zona. Veamos. Pero quiero que vean el movimiento que va a hacer Henry Martín acá, en esta zona, para después... El mejor. Para después, ¿no? Habilitar la llegada de Sendejas, que va a tirar una diagonal ahora. Corramos la jugada, muchachos. Aquí está. Ahí va. Este es Richard Sánchez. Este que recibe la pelota. Y veamos el movimiento que les decía de Sendejas. ¿Dónde va a aparecer Sendejas? ¿Dónde empezó? ¿Y dónde va a terminar? Corramos la jugada. Ahí está. ¿No? Se llevó Henry Martín a todos estos jugadores en esta zona. Y vean el movimiento que hizo Sendejas. Gran jugada de Henry Martín, porque lo deja en un penal en movimiento. Corramos la jugada. Golazo. No me digas, John, que esto no es un golazo y que no es la misma idea de Jardiné. ¿Pero por qué todo? ¿Por qué todo yo? Bueno, ahí te va. Porque lo prendiste. Lo hiciste enojar. Lo hiciste enojar. Le diste honor a ponle honor. Claro, me hice enojar. Corramos la jugada. Ahí te va. Segundo gol de la América. Recuperación. A ver. Se recuperó la pelota. ¿Cuánto estaba Tijuana? Y nada más veo... No, no. Nada más con 10 Tijuana. Ah, bueno. Qué bravísimo. Ah, bueno. ¿Qué quieres decir ahora? No sé cuánto es 10. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Se me había olvidado. No, el siguiente partido, ¿viste cómo quedemos en el fútbol 5, este que vos jugás, sale uno y entra otro. Ya, ya, dale. Sí, ya te engañas. Dale. Corramos la jugada, dale. Ahí te va. Hablemos en serio. Este que recibe es Henry Martín. Este que está acá. Corramos la jugada. Bueno, ahí te va. Viene en esta zona. Afuera, ¿quién va a aparecer? Kevin Álvarez. Ahora, veamos al cabecita acá afuera. Acá, fuera de todo. Aquí está en esta zona. Cuatro defensores marcando. Dos delanteros de la América acá. No aparece el cabecita. Ahí te va. Vámonos. Viene el centro. Segundo poste, ¿quién aparece? Rodríguez, que no tenía marca del otro lado. Dos a cero. Tercer gol de la América. Vámonos. Corramos la jugada. Fidalgo. Atrás de mitad de cancha, ¿eh? Vámonos. Corramos la jugada, muchachos. Otra vez. Fidalgo. Va hacia adentro. Se pasa. Kevin Álvarez aparece de este lado. Zendejas, que está aquí. Corramos la jugada. Ahí está. Por afuera. ¿Qué? Gol. Se acabó. El primer gol de Fidalgo en el América. Tanto tiempo para el primer gol, Mercader. Pasó un año para que volviera a anotar con el América. En este torneo. Vamos con Joaquín Moreno en vivo. No, para, para, para. Para. Antes de mandar a Joaquín Moreno, solamente quiero decir algo. Sir John, después de más de un año de programa, eres la única persona que ha dejado ronco a Ceci en el segmento uno. Ya no tiene voz de los corajes que le haces hacer. Espero te sientas orgulloso. No, no, no.